ya amigos tenemos novedades de ex empire no podemos esperar tenés que saber esto porque si no lo jugaste quizás es una chance para poder juntar algunos toques en la última hora y si no jugaste puedes llegar a acumular un poco más de recompensas voy a explicar las novedades de ex empire en este vídeo bienvenidos a mi canal franlis donde siempre estamos buscando ese juego ese airdrop esa oportunidad para poder divertirnos aprender pero también ganar dinero y por eso estamos dentro del mundo cripto donde todos los días tenemos una novedad que nos pueda llegar a convertir algo de dinero a nuestro bolsillo pero además tengo una oportunidad para vos porque en este vídeo vamos a estar sorteando 10 ust entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar lo que vos quieras pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de pagar los premios chequeamos de que realmente lo hayas hecho y si no lo hiciste vamos a resortear ese premio para alguien que sí lo hizo por acá te voy a dejar el último ganador ya estamos casi ahí ahí de los sorteos estamos bastante actualizados así que estamos haciendo este último sorteo en este momento que estamos editando el vídeo para que vos puedas ver si ganaste o no vas a tener que pasar por mi comunidad de telegram de anuncios y donde siempre estamos ahí anunciando los últimos ganadores y las últimas novedades recuerda que estos sorteos lo hacemos luego de pasar los 200 like así que te voy a pedir el favor que me ayudes ahí un poquito con compartir el vídeo con tus amigos y familia para que más gente pueda participar y nosotros podamos llegar a esa meta sin problemas ahora sí vamos a revisar este proyecto porque tiene cosas interesantes que comentarles bueno amigos y estamos dentro de ex empire que como ven acá podemos empezar nuevamente a farmear pero este es un nuevo airdrop no es el mismo airdrop que hemos farmeado hasta el momento que se ha vuelto a abrir han abierto el minado pero en una fase como de chile llaman ellos donde nos dan la oportunidad a los viejos jugadores poder farmear un poquito más de tokens y a los nuevos poder conseguir lo último que queda rascar el fondo de la olla para poder sacar algunos tokens antes que sea anunciado el airdrop como tal si como ven acá nos pusieron el nivel uno tendríamos que hacer todos de cero para poder empezar a farmear pero vamos a pasar por las noticias o sea vamos a revisar lo que anunciaron ellos para poner un poco en orden de qué se trata este último paso o esta última actualización que han dado y para eso vamos a venir a su cuenta de ex o de twitter donde siguen creciendo sumando seguidores ya están por los 2.6 millones de seguidores y han hecho este post bastante interesante donde dice nueva fase de relajación donde han puesto más de 34 mil millones de tokens al lo que ya teníamos en la distribución que era el 70 por ciento pero vamos a ver el poste entero porque ellos lo explican más claro amigos si efectivamente hemos revisado el token omics hemos asignado 34 mil millones de token ex así se llama el token de ex empire que todavía no salió así que no lo busquen o compren nada raro lo que dicen que asignaron esta cantidad de token adicionales para la comunidad ya hemos fijado los números y distribución y distribuiremos el 70 por ciento de los suministros en función de los resultados de la primer fase y los criterios descriptivos en la publicación anterior que ahora vamos a revisar esa publicación porque hay dudas con respecto a si podés ser elegible o no dentro de lo que es este eidron en este momento estamos en la etapa final es de resolver los detalles técnicos para el tg para garantizar una experiencia fluida para todos ustedes recuerden que el tg chicos básicamente es la ejecución el y el desarrollo y el despliegue del token como tal básicamente es cuando se lanza el token ok la inclusión en el listado tendrá lugar en la segunda mitad de octubre anunciaremos la fecha exacta en los próximos días y para mantener las cosas interesantes para ustedes en función de las numerosas solicitudes decidimos darle vida a la espera de la inclusión en el listado con un buen bono de nuestra parte básicamente lo que están diciendo acá es que todavía faltan 15 días para saber cuándo se va a estar listando el token por lo que dicen acá va a ser dentro de octubre pero más cerca del final y en estos 15 días nos van a dar un changui para conseguir más toque o bien para poder este conseguir toque en si no había jugado ok ya que esto empieza desde cero es un 5% que solamente se va a distribuir entre las personas que participen en esta etapa final del airdrop pero también lo bueno es que dijeron que en los próximos días van a estar anunciando la fecha eso está muy muy interesante es por eso que hoy estamos lanzando la fase de relajación estos 34.5 mil millones de token ex se distribuirán entre los jugadores que participen en la fase de relajación esta fase será muy corta solo durará un par de semanas todos los personajes se reiniciarán lo que lo convertirá en una competencia real en vivo y dinámica el 70% de los tokens asignados de la primer fase se han corregido y tu participación o no en la fase chill no los afectará de ninguna manera si participas o no depende completamente de ti te amamos de cualquier manera pero por otro lado que te impide ir por otra porción del pastel con muchas menos competencia y con un periodo de tiempo más corto piénsalo parece que va a ser rápido divertido y vibrante es una gran oportunidad para que los jugadores antiguos sientan la emoción y la velocidad del progreso una vez más y para los recién rellegados que se han unido recientemente es una oportunidad de luchar por un eidro la asignación total del eidro para la comunidad será del 75% y el comienzo del comienzo llegará pronto ya está disponible ya lo podemos ser farmear para dejarlo claro nuevamente como dije al principio lo que hemos farmeado hasta el día 30 ya está nadie nos lo va a sacar nadie lo va a dividir nadie está lo que falta es el anuncio del pago de este eidro pero han abierto como faltan todavía quizás 15 20 días para anunciar el tg nos han abierto el juego para que empecemos de cero ellos acumulan más usuarios y nosotros tenemos la chance de sumar más porcentaje a nuestras ganancias y aquellos que no lo jugaron tienen la oportunidad de quizás rascar ahí un par de de token por no haberlo jugado no estaría nada nada mal y si volvemos al juego chicos ya vamos a ver que la aplicación está totalmente en forja cero podemos empezar a jugar de nuevamente no voy a explicar esto cómo se juega porque tengo un vídeo que les voy a dejar en un post de telegram con los enlazos para empezar a jugar si ustedes quieren empezar a jugar un vídeo donde explicó cada una de las citas que tiene el proyecto y además dentro de mi comunidad de anuncios vas a encontrar los combos y las ayudas que necesitas para avanzar dentro del juego y poder haber aprovechar estas dos semanas para poder farmear lo que podamos de este eidro ok por otro lado ayer hablé también con respecto a las condiciones que tendrías que cumplir para poder ser elegible o para poder aprovechar mejor lo que es este eidro voy a destacar algunas para que los tengan en cuenta pero si quieren también pueden ver revisar el vídeo anterior que les voy a dejar al final donde explico todo en detalle básicamente los criterios principales van a estar teniendo en cuenta los números y cantidad de amigos que inviten básicamente los referidos como siempre por otro lado tenemos la ganancia por hora así que hay que tratar de aumentar esa ganancia por hora para poder recibir más recompensas número de emisiones completadas cuanto más misiones más oportunidad te va a estar dando de conseguir más toque luego criterios adicionales conexión de a la billetera así que lo primero que puedes hacer es conectar a la billetera en el vídeo que te voy a dejar para ver cómo se juega también explicó cómo se conecta la billetera transacciones compras adicionales en tom eso no es que es necesario para poder ser elegible pero suma es un plus no están diciendo che si no hiciste esto no hiciste lo otro te va no te vas a hacer elegible vas a recibir menos toque en que aquellos que si lo hayan hecho obviamente también si tenés telegram premium también vas a sumar ahí un plus para conseguir más toque hay que ver cómo lo distribuyen siempre eso es un misterio hay que ver qué pasa pero acá tenemos toda la data que necesitamos para poder aprovechar estas semanitas y farmear un poquito más de este juego que pronto va a estar pagando bueno amigos y hasta acá llegamos con ex expire me parece que era importante hablar de esto porque estamos todos aprendidos y quedan pocos eidros interesantes por por seguir así que creo que tenemos que tratar de exprimir lo que más podamos los que ya estamos y obviamente seguir buscando nuevos ya dijeron que ellos no son hamster que son mejores así que eso puede ser que sea nada verdad o puede ser que sea mentira incanteando así que vamos a ver si realmente es así o no chicos no se olviden suscribirse al canal dejar un like y un comentario para participar de los 10 ust que sorteamos y los voy a dejar con el vídeo de anoche donde traigo las actualizaciones de cat y justamente hablamos de cómo ser elegibles dentro de este airdrop lo vamos a ver en este vídeo chicos vamos a verlos juntos bye bye chau